Y este es el estilo y el sabor Y de nuevo mi carnalito el inconfundible Chato Valdes El Mr. Capa Guerrero y los inconfundibles de New York ¡Échale sabor! Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise ¿Cuánto tiempo pasó desde el día que te fuiste? Y allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevará en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos curamos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme, me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no les podré decir nada Ayer si regresé a mi pueblo Alguien me dijo que yo te casaste Mírame, dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda, intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otros rumbos Me enseña a sueñar que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela por otros rumbos Me enseña a sueñar que el mundo es tuyo Otro éxito más Para la organización inconfundible de New York El famosísimo Oso Y el Rudy García Oye nada más que cumplió Una vez más Los chingones de chingones Los que rifan en Los Ángeles, California El imparable chino Y mi carnal, el imparable silencio Por siempre los imparables leyenderos Póngale sabor Para que la goce el pequeño Jerry Y la organización inconfundible en Queens, Nueva York Y viernes Ya de regreso La Ferchita Solivera Y los inconfundibles hasta Queens, Nueva York Es tan triste tener que decirte Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde que no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niño Y hoy vuela porque el amor de tu vida se ha casado Es triste de gente y se aleja Y eres el varo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla y era uno que en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela por otros rumbos Me enseñas, venga, el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela por otros rumbos Me enseñas, venga, el mundo es tuyo Y vuela, vuela por otros rumbos Me enseñas, venga, el mundo es tuyo